Hola amigos, cualquier momento es bueno para disfrutar un delicioso refresco. Hoy en menos de un minuto les enseñaremos a preparar una deliciosa mimosa sin licor. Los ingredientes que utilizaremos son un sobrecito de bebida instantánea sabor de naranja, un litro de soda helada, dos tazas de jugo de naranja bien frío y una naranja cortada en finos cascos. Preparar esta bebida familiar es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es disolver el polvo instantáneo de naranja con la soda bien fría, miren que lindo, se ve burbujeante. Y luego mezclarle el zumo de naranja. Una vez lo tengamos bien preparado, vamos a ponerlo en unas copas de champaña para darle el toque de mimosa, las cuales decoraremos previamente con unos casquitos de naranja arriba y abajo de la copa. Las hervimos y la consumimos bien fría, ideal para compartir en familia. Espero que les haya gustado, nos vemos en patriciabeles.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!